Tu esposa sabe que el zafirro que lleva puesto está maldito para un gitano. ¿Qué dijiste? Yo no lo usaría por nada en este mundo. Grace, ven. Déjame explicarte. No, déjame explicar. No deberías tener que explicar. El brindis real, por su majestad, el rey. ¡Puro de rey! ¿Qué carajos haces? Arréglate su bebé, hermosa, pero tienes que quitártelo. ¿Por qué? ¿Se le vería mejor a ella? Grace, mírame al carajo a esta gente. ¿Sí? Que se jodan. Necesito que estés bien. Te necesito, Grace. Te necesito. Maldito seas, toma Shelby. ¿Vuelvemos a casa? Sí. ¡Por antes! ¡Vuelvemos a casa! ¡Vuelvemos a casa! ¡No! ¡Suscríbete al canal!